Sí, la verdad que muy felices. Esta es la octava nuestra que realizamos. Acá concluye este proyecto de poner obras de artes en los CAPS. Así que bueno, agradeciendo, ya cerrando esta etapa, agradeciendo a todos. Primero agradecer a la cooperadora, a todos los miembros de la cooperadora, que siempre estamos trabajando con muchas ganas y sin ningún interés, sin ningún beneficio. Por otro lado, ya cerrando, estamos en momentos de agradecer y quiero agradecer muy especialmente a la Comisión de Apoyo del Salón Risuto, que ellos fueron quienes nos corrieron con el gasto de los materiales para que estas obras pudieran llegar hoy a donde están colgadas. Sí, efectivamente. Bueno, como decía recién Tamara, cuando vinieron con la propuesta, la verdad que fue una cosa muy interesante, ahí nomás dijimos todos que sí, pusimos el apoyo y bueno, que se está viendo en todos los CAPS las obras que han realizado a través de los profesores, a los cuales nosotros también convocamos y que ellos, por supuesto, pusieron su grano de arena, que es lo más importante, y de ahí convocar a sus artistas o a sus alumnos para que pudieran plasmar lo que pueden disfrutar en cada uno de los CAPS. Esto es uno de los objetivos que tienen como comisión, ¿no? Por supuesto, está dentro de lo que es cultura y esto es cultura. Y acercando un poco la cultura a algo que no tiene nada que ver con la cultura, como un centro asistencial, pero sí es algo que ayuda al paciente, ¿no es cierto?, y lo distrae mientras está en una sala de espera. Y bueno, particularmente aquí para el salón es uno solo, pero es un mural. Han participado siete alumnos, los cuales trajimos una propuesta y bueno, ellos fueron trabajando sobre esa propuesta. ¿Una sola obra trabajada por siete alumnos? Exactamente. Había que poner en unión todo eso porque cada uno tiene sus formas de pintar, sus tiempos y poner en marcha todo eso en un solo diseño y que quede armado, era muy complejo. Pero bueno, ahí estaba el desafío también. ¿Qué se trata el mural? El mural se trata de la vida en el mar, reflejar un poquito a través de los colores y eso. Y nosotros cuando lo encaramos y lo apuntamos, fue también apuntar a los niños, porque generalmente en los centros asistenciales hay muchos chicos y se aburren, están inquietos. Y a través de los colores y las figuras y eso, también ayudar un poquito para que estén más tranquilos y puedan pasar más el tiempo en el centro. ¿Cuánto tiempo les llevó a realizarlo? Y fácil, como dos o tres meses. Dos o tres meses nos ha llevado. Yo soy alumna del Profe Fabián, pertenezco al Centro Vecinal de Santa Rita. Y bueno, encantadísimos de haber participado y agradecidos al Centro Cultural también por esta propuesta a la cual todos nos sumamos y lo hicimos con mucho, mucho amor. Así que esperemos que toda la comunidad los disfrute y especialmente los niños.